Música Esta es una emisión más de su noticiero Olco Aguila en contacto directo Mi nombre es Ernesto Cifuentes Y de esta manera, iniciamos Música En el municipio de Lincloba Fueron los castillos de Lincloba Y en la participación de diferentes escuelas A los diferentes niveles académicos Que estuvieron presentándose En el desfile del Centro A la Universidad de la Revolución Así que este evento Fue interesado en la Universidad de Castillo Y la señora de la Patricia Esqu islande de la presenta para dama Del municipio de Lincöstrés Y deído, igual Usted está viendo bien que este momento Pero vamos a tirar también Comunas sesiones Que un который Fue para que usted escute lo que los monflorenses hicieron para el aplacito del mismo momento que hace tres años. Y estamos viendo cómo da inicio el desfile del 20 de Londres en el municipio de Monclova. Tras de este contingente de patrullas y motocicletas viene el alcalde de Monclova, licenciado Gerardo García Castillo. Veamos todo lo que se preparó para los monflorenses. Gracias por ver el video. Y en estos momentos recibimos al contingente de la escuela secundaria, profesor Carlos Espinosa. De la escuela secundaria técnica número 35, Harold R. Pape. Colegio Guadalupe Victoria. Nivel secundario. Firmes, ya. Dicha institución fue solicitada a la... Vamos a ver. Bajando lentamente ahí a la persona. Silencio total. Fuerte el aplauso para estos socorristas de la Cruz Roja Mexicana. Cristiano, un brava mal del estado, que es una expresidenta del IDF, Pascal. Pues se dieron entre las 10 unidades que van a estar, viendo cómo Paxi es un centro del estado. Esto es un centro del IDF. Esto es un centro del IDF. Y es un centro del IDF. Pero en mi caso, se creamos una pequeña técnica de lo que sucedió. Es el centro del IDF de la Cruz Roja Mexicana, que es un centro del IDF. Y es un centro del IDF. y la MDF, que es que, creo, que es un centro del IDF... ...que es un centro del IDF. ..a la pareja que se encargan hasta 20 años. Un poco nervioso porque verdaderamente es un placer que usted señor gobernador, licenciado Rubén Moreira esté de nueva cuenta aquí en esta que es su casa, Oncloa De la misma forma, saludo con mucho gusto a la licenciada Alma Carolina Villano, Austria Presidente del DIF, Coahuila ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! También será vigilante de que este programa cumpla ampliamente los objetivos que nos hemos trazado Enhorabuena a todos, muchas gracias y muchas gracias gobernador por esta posibilidad Quiero agradecer al señor gobernador Rubén Moreira y a su esposa licenciada Carolina Por este servicio de transporte que inicia hoy en la ciudad de Moncloa Gracias por atender nuestra necesidad de transporte especializado Ya que es muy difícil para nosotros como papás el poder trasladar diariamente a nuestros familiares a sus terapias y a sus terapias y a la escuela Este programa nos beneficia mucho así como el apoyo económico que se nos brinda En nombre de todas estas familias agradezco por todos estos apoyos para las personas con discapacidad Muchas gracias ¡Gracias! Gracias Pues la valencia de los intereses Después de las palabras de la señora Majora José de los Aves Un saludo primero y pido un gran aplauso para estas niñas y para estos niños jovencitos, jovencitas, señoras y señores de Gobierno señores, caballeros que tienen alguna discapacidad, quiero un aplauso fuerte a ellos, no se oye, y un aplauso igual de fuerte a los ángeles de la guarda, sus mamás, sus papás, sus abuelitas, sus abuelitos, hermanos mayores, tampoco se oye, no se oye, porque detrás de cada uno de ellos hay un ángel de la guarda, a veces dos, a veces tres, a veces muchos, que están ahí para ayudarles, para cuidarles, y por eso quise empezar saludando a esa mamá, a ese papá que están allá, que entregan todo su cariño, que entregan todo su amor por ellos, y a nosotros, a la sociedad, nos corresponde ayudarlos y apoyarlos. Saludo con afecto a ser alcalde de Mucloba, y con él a todos los alcaldes de la región centro, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por lo que hacen ustedes y sus comunidades, que estoy seguro que no habían tan bien, sino que eran las esposas que ustedes tienen, que son unas guerreras. Felicidades señoras también. Felicidades señoras también. Felicidades señoras también. Felicidades señoras también. ¿Qué es lo que te parece este programa que acaba de integrar y de verdad ayer de la institución? ¿Qué es lo que te parece este programa? 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 La que está en el momento en que tenemos que construir las propias de los servicios de la vida de la comunidad de las personas. 30 empresas se estarán instalando dentro del estado de Coaula, pero dos en especial en el municipio de Mónico. El gobernador Rubén Madera informó que las insumos en materia de seguridad y de obras ha hecho que Coaula esté en la mira de 30 de empresas las cuales están analizando en dónde instalarse. Sin embargo dijo que estas compañías, en especial hay dos de ellas que están ya confirmadas, eran los que en el municipio de Mónico generará más empleo para los múltiples. Sí, perdónenme la participación de los pocos costos de riesgo en que lo anda más sobre el próximo día. Y de acuerdo a los servicios de la comunidad. Entonces, en el momento en que hay un presupuesto local donde van ya las señas de los secretarios. En nuestro sector, en todos los secretarios, en la zona de la comunidad de seguridad, en la estructura de materia de deportivo como este, en la estructura de cometeres, de las empresas y las cosas de la vida. Porque ya no estoy ayudando a los empleados, pero además es para el que van a discutir. El primero es que aquí les decimos y luego vamos a ver el cachillo por fin de los datos. Estamos aquí teniendo el software y además de que es la primera pieza que entendemos sobre una base militar. Y es algo que hay un poco a decirles que en la teoría como que se me fue a estudiar en la teoría. ¿Qué tiene que decir más sobre el mes? En la teoría que se me va a estudiar en el documental, la señora tiene otro esquema de la isla. Se está estudiando el grano, la música, la rueda y el teléfono también se me va a estudiar en el documental y el cuadro. Coahuila tendrá el mayor presupuesto en toda su historia. Hacemos el blog en Moreira Valdés. En su visita por el municipio de Monclova, el gobernador indicó que el próximo año será crucial para Coahuila en cuanto a la generalidad que tiene un presupuesto histórico, siendo el mayor que ha recibido a través de todos los años. Esto con los recursos federales y propios, el cual cofilará entre los 41.000 y 42.000 millones de pesos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? La mamá fuera de serie, que él se comprometió a que lo que hemos hecho en Saltillo, en este mismo año, que fue hecho especial y vacunó. Entonces, pues, son seis meses, la verdad fue récord. Tuvimos que hacía un proceso rapidísimo. Actualmente, el modelo que estudiando estos saltillos fue muy exitoso y nos permitió de manera muy rápida replicarlo aquí. Los saltillos que están abajo, creía que no había ninguna referencia a todo el país que nos permitiera ver cómo querían los resultados. Entonces, ustedes saben que es de las tres, porque es muy delicado. No es un tema sencillo, es un tema técnicamente difícil, socialmente difícil, económico, no es para los dos. Sin embargo, ha sido muy bueno y que lo mejor quiere que consideramos una sociedad de derechos, una sociedad en la que todos podamos exceder los mismos derechos de manera sencilla, no tener diferencias entre las personas que tienen una discapacidad o algún otro tipo de diferencias que pudiéramos ocultar, sino que todos seamos iguales frente a los beneficios que dan los positivos. Es una persona de los tres millones de pesos que se están invirtiendo entre el equipo, la relación, lo que da los subsidios para las personas que tienen una necesidad, creen un subsidio. Al inicio de este noticiero, la dimensión del gobernador que estuvo visitando diferentes lugares del ministro de Manclova y se dirigió a supervisar la construcción del gimnasio Auditorio Salvador Cama Apus, en donde, pues, es un recorrido, aprecio y avance de este ingreso, que prácticamente está terminado, el empujo, que próximamente dirigerá a conocer la fecha para la maturación del día. Estatando en el recorrido del gobernador por Manclova, y impactizándolo directamente con la seguridad pública, visitó el cuantel GAT, de lo que será el corte del grupo de armas y prácticas especiales, ya que en el cual se han invertido en el régimen del decreto del gimnasio. Es una seguridad crucial para mi sumisión. Y Jesús Adrián Romero, tembante cristiano, visitó el municipio de Manclova y tuvo una presentación en su filarín del 14, dentro y en el recorrido de los cacereros, en donde se concentraron en red de los cinco mil almas, las cuales estuvieron, eh, coreando, los más grandes éxitos, eh, esto que está en el recorrido de las imágenes, que están desarrollando trabajo que él cobró el tomón, para que ustedes lo haces. ¡Gracias! Como en un país extraño me encontré sin ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Cenara volaba como el sol, diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Échale chaparrito. ¡Gracias! Luego de pasar varios días en la ciudad de Mérida alcalde Gerardo, García Castillo, pues nos dio a conocer que se lograron 90 millones de pesos para para alimentación, deportes y cultura en esta ciudad. Luego de pasar varios días en la ciudad de Mérida alcalde Gerardo, se anunció un logro de varios millones de pesos para aplicarse en el próximo año. Esto principalmente para alimentación, deportes y cultura. Este monto al tercero en el 2015 viene de veces más que el ejercicio de este año que está por terminar. Lo que traerá como consecuencia que se logre modificar la imagen de Montclova. En este caso, bueno, pues se pretende impulsar el megaproyecto diario del lugar de Mérida alcalde que fue en esta misma liga de prensa donde acostumbramos al alcalde Gerardo García Castillo sobre que se habilite bien lo que es la Trigulosa del Museo Paula de Texas, ya que como usted sabe viene en su segunda edición el festival de artes Montclova y la Trigulosa, y aparte lo que es el clima de este museo es importante que esté al fin, ya que también hay una inversión importante para el museo de Tolborín, en el grado de esto. Bueno, esto es el resultado de... o sea, el tema de los propietarios que están en la computadora, hacen el diseño de todos los artistas Montclova, y a los tres años que están en la computadora, y a todos algunos que se desarrollan el tema de la historia de Tolborín, todo el tipo de artistas y que sean que estén en pendiente, y a todos, ha четыrado pues, muchas veces convencer ahí, en torno al mente no sobre el problema de cesar afandos, todos los tumultores de los que tienen el resto de muertos de Tolborín. El colorín tiene en su poder hacerlos mucho más, en su poder ser más valiosos que los que tienen, por ejemplo, el museo, el gran saludo, el gran desierto. Pues aquí tenemos a ser mucho más valiosos, pero es que se tiene que ver nada más que salir. Ahora con la visita y con la introducción que se le ha dado, se le da cuenta clara de esto y por eso el mundo viene. Y es que se le da cuenta de que el museo, el museo, el museo, el museo, el museo y el museo. Y es que todo el mundo está bien jugando, porque esta idea sea mucho más utilizada, que sea confortable, que se tiene que estar de esta manera. Está teniendo que terminar con el museo que se ha robado el museo y que se ha robado el museo, que se ha robado el museo. Falsomeno de lo que se les hace, por ejemplo, los museos, los museos, los museos, los museos, los museos. Los museos. Mostradalles transferring las trabajadores de las cuentas más típicas a los montfluoenses. Esto es el micróleo delasto de la celebración de el 24 aniversario en la revolución mexicana. Pues dominación civil, básicamente dentro del gobierno, desde la legislación castilla. Estará inaugurándose la pizca de hielo en esta ciudad, platicamos con José Jiménez, delegado de El Lid y Estatán, precisamente lo encontramos en donde va a estar instalada la pizca de hielo, donde este es un aumento de majestuoso de la ciudad, veamos lo que nos dijo de la suerte de esta pizca. Muy contento, Ernesto, de estar aquí en una pizca de hielo que va a ser un gran reír para todas las familias en Montcobio, ahora fue un centro de la ciudad, es una pizca de hielo que nos envía el gobernador Rubén Morelos, esposa Carolina, con las familias de hacer un espacio de sanitario para todas las familias. ¿Qué día va a ser la inauguración? La inauguración es el día 2 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde va a ser la inauguración y tentaremos con una gran sorpresa que fue la que nos avocía, que no le imagino que nos ponemos en la pizca de hielo, porque vamos a arrancar un programa muy interesante y ya no usará la otra sorpresa que nos manda el día de hoy en la pizca de hielo. Y pasando al municipio de Frontera fue el alcalde Amayor Moreno el que se reunió con el director general de la Comisión Estatal de la Vivienda. Eduardo Arturo, el director general de la Comisión Estatal de la Vivienda, mantuvo una reunión con el alcalde Amayor Moreno López con el objetivo de ver la aportación que se realizará por parte del municipio y así sumar recursos con el Estado y la Federación por medio de la ciudad. Estaba usted viendo imágenes del bien destino del 20 de diciembre, obviamente dentro del municipio del que estamos hablando, Frontera fue el personal del BIF y los integrantes del grupo de personas con capacidades diferentes, así como a los adultos mayores y alumnos de los diversos clubes que participaron dentro de este destino que se celebró en el centro de la ciudad para conmemorar un año más de la revolución médica. El presidente del BIF para el desarrollo integral de la familia, María Elena, Liñán, vi Moreno y el alcalde Amayor Moreno López, que visitaron a los participantes, a quienes se eligieron por sus bonitos racontos, así como por las ganas que mostraron de forma parte de este destino. Y en el mismo temor del BIF, el 19 de noviembre, la presidente del sistema y el coordinador regional, Josué Gabino Jiménez Flores, entregaron las dispensas saludables para personas diabéticas, hipertensas y adultos mayores dentro de las instalaciones del BIF en el municipio. Las dispensas abajo, pues tú, fueron entregadas a las personas favorecidas con este programa, un total de sus siete cajas con alimentos saludables, excelente, claramente en las instalaciones. Llega nuevamente Cine en tu colonia, así lo declaró Amayor Moreno López. Él confirmó que tras haber obtenido una excelente respuesta en la producción de películas, listo en tu colonia, pues, como profesión de la misma población, de la gente ahora hizo las que sucesivamente analizará este programa de Cine y Díaz. A nombre de todos los que hacemos, hoy favor y perfectamente dirás un gran grandús gracias, está usted bien acompañado. Nos vemos la semana que viene. Colegio Guadalupe Victoria, nivel secundario. ¡Firmes! ¡Ya! Dicha institución fue solicitada a la... ¡A la carita! Vamos a ver. Bajando lentamente ahí a la persona, ciencio total. Fuerte el aplauso para estos socorristas de la Cruz Roja Mexicana. Vamos a ver con unas sesendas que tenemos un discurráfico para que usted discute lo que los monclobenses hicieron para el aplauso del mismo momento que hace los 10 años. Estamos viendo cómo da inicio el desfile del 20 de novembro aquí, en el municipio de Moncloba. Tras de este contingente de patrullas de motocicletas, viene el alcalde de Moncloba, licenciado Gerardo García Castillo. Veamos todo lo que se preparó para los monclobenses. ¡Gracias! 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 Y la vicepresidenta de Fuerza Castillo, pues, vieron entrega de 10 unidades que van a estar cumpliendo como taxis el próximo centro del cristal. Esto, y eso sucede a los documentos, con capacidades diferentes, pero en mi caso se creamos una pequeña técnica de lo que sucedió en ese día, en el que la desentrarca, y en el que no lo necesario. Y Frank García Castillo, dedicado a una estabilidad especial a la pareja, es que la desatralizada es que lo creamos. Un poco nervioso porque verdaderamente es un placer que usted, señor gobernador, licenciado Rubén Moreira, esté de nueva cuenta aquí, en esta que es su casa, Moncloba. De la misma forma, saludo con mucho gusto a la licenciada Alma Carolina Villano, Austria, presidente del DIF, Coahuila. ¡Gracias! Esta es una emisión más de su mediciero, con Coahuila, en contacto directo. Mi nombre es Ernesto Cifuentes, y de esta manera, iniciamos. En el municipio de Lincloba, hacemos castillos, en el cloro de Lincloba, en el municipio de Lincloba, en la participación de diferentes escuelas a los diferentes niveles académicos, que estuvieron presentándose en el desfile del Centro Pagnoversal y de la Revolución, así que este evento se caracteriza en el patrón de Lincloba, Y en estos momentos, recibimos al contingente de la escuela secundaria, profesor Carlos Espinosa. De la escuela secundaria técnica número 35, Harold R. Pape. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! draft